Pues bueno, como que ya por fin encontré la combinación de la altura y posición de los tubos y la inclinación para que no se tirara el agua por entre los hoyos, porque así perdí mucha agua aunque lo bueno, como nomás estaba aprovechando para limpiar todo por dentro de la tierra que tenía acumulada pues sirvió de agua pues sí, esperemos que así siga el agua ya se mantiene a un nivel estable ya nada de cuestión que está echando agua cada rato ya solo falta empezar a poner las plantas con esponja ya germinadas para empezar a cultivarlas y pues sí, son muchas perforaciones aunque lo que sí me he dado cuenta es que el flujo de agua es mayor o mejor dicho, hay mayor concentración de agua en el tubo de salida supongo que por el ángulo se permite una mayor altura aunque conforme se acerque aquí al extremo se incrementa el nivel de agua así que eso será para las plantas más jóvenes y al principio todo será para las más grandes que ya tienen raíces muy grandes que pueden alcanzar el agua ¡ervar!